Estás viendo TV Quisqueya. ¿A quién tenemos aquí? Malo Rosado. Dios mío, qué honor tenerte como invitado especial. Es un honor para mí estar aquí apoyando algo tan chévere como es un sitio que está dando, que está resaltando el talento joven. Buenas noches, buenas noches. Y aquí nos está visitando este gran evento el señor Chamato Rivera. Claro que sí, lo veo que está muy acompañado con dos hermosuras. Dígame, salúdeme, dígame que el micrófono es todo de usted. Pues muchas gracias por estar acá con ustedes. Me siento contentísimo en estar participando en este certamen. Gracias, que pues me están reconociendo por acá, no solamente a mí, sino a muchos compañeros más. Y me han acompañado de tantos bellezas que están aquí. Yo sabía que los premios llegaban antes del premio grande. Es un estado muchacha y ustedes, que es para mí un placer y un orgullo poder estar aquí. Buenas noches, buenas noches. Bienvenido a este gran evento. Preséntense y díganle a la gente quiénes son ustedes. Estás hermosa. Gracias, yo soy Fanny Torres, vengo desde México. Soy modelo internacional. Mucha elegancia se vivió en el Sarpondra Roja, como también esta tarde nos acompaña... La presidenta de lo que es Superstar Limosin, bienvenida a Yanis Batista. Ella es la madrina oficial del Acuerdo del Latin Music Award. ¡Oh! ¡Hola, buenas tardes a todos! Yanis, lo primero que te voy a decir es que estás bella. ¡Gracias, gracias! Hoy te ves resplandor. Siguiente. ¿Cómo fue esos últimos dos días? Un poquito descansada ahorita mismo, pero... Fue mucho trabajo, fue mucho, mucho correr para arriba, para aquí, para aquí, buscar este, buscar otro, pero por la gracia del papá, Dios. Estuviste encargada de lo que fue la transportación de todos los artistas de la Corte del Máez. Así es. ¿Cómo fue eso? Fue una experiencia maravillosa. Bárbara Maravillosa de estar recogiendo todos los artistas, a luz del Charco de Salubrio, BMW, Fblemos. El villano, desde Miami. Leslie. Leslie desde Nueva York. Los Vindomables de Miami. El filió, Nueva York. Fuji. Cosa, por cuanto se va colgando. Cada sección ya se va colgando. Estaba Fuji también con nosotros allí de Nueva York. Es increíble, creo que me da un montón, Uy, te adoro, tienes tremendo ese nubacu humano. Y Mr. Mali, que es otro de un pollito, que tiene un talento que sacó 5.800 votos en cada nominación. Mali dijo presente. ¿Cuánto que decir? Son tantos, no quiero que se me quede ninguno. Randy París. Ay, qué guapuchosa. Ay, Dios mío, mi amor. Este, quién más, Mafia, Star, desde Nueva York, que tengo que decir, a Leni, la gente de Hacker Promotion, le tengo que decir gracias a Leni. Oye, a Leni me decía, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Mira, Tiffany, mira la vista, mira, dale nombre bien de malo, no, esto, aquello, lo otro. Ella cogió todas las bases, al final, Bogotá, celular. Ay, pobrecita. ¿Quién más estuvo? Dios mío, me falta gente, desde México, Colombia, de Tampa, Kuki, también estuvo también Miguel de la Vega, Kike Barrio. Pero, fueron tantos que yo, de verdad, de verdad, yo quisiera mencionar uno, porque nosotros lo vamos a hacer viendo en visual, desde Puerto Rico, fue mi primo Feu, que ya no estamos peleando más, y si no nos pasen. ¿Verdad que sí? Claro que sí. A Feu, 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 Mr. Reality, ¿ok? Y que vamos a hacer un reality con Feu. Feu, te debo una. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más pasó en los premios? ¿Qué no pasó? Esa es una buena pregunta, ¿qué no pasó? ¿Qué no pasó que Tiffany se consiguió un novio? ¿Cómo que no? Y con todos esos galanes que tú tenías es... No, a los debo un show van aquí, son Nico. Medopher, por ejemplo, con este debo una vez, sí nos vamos a ver los videos de usted, y más adelante con este formato que se nos va a pasar y así nos va a pasar el video si nos va a Ici And Umwelt, una vez, aquí está mi fe ve lo cual está aquí. Debes, se vengan, se están 제대로, ¡Esta noche vac好! ¡Esta noche vacílamos, fe burreos! ¡Esta noche vacilamos! Esta noche no dormimos, esta noche nos emborrachamos Y la seguimos, esta noche vacilamos Esta noche no dormimos, esta noche nos emborrachamos Y la seguimos Seguimos el juez random, seguimos aquí encendido Cosando lindo en la vida, brindando con mucho vino Cosadera de la buena, cosadera de la brava Este party nos seguimos hasta por la madrugada A paradear, nos fuimos sin parar Que esta noche es de fiesta, nos empezamos en parar A paradear, nos fuimos sin parar Que esta noche es de fiesta, nos fuimos a seguir